La receta, la receta, la receta en pantalla, por favor, por favor. Yo me voy a leerla porque cada vez estoy más ciego, pero póngame en pantalla. Ahí están los ingredientes, cuando estén en pantalla los ingredientes, no se avisa. Lo que está haciendo Juanito ahora es preparar el relleno, ¿verdad? Junto a la cebolla paiteña, en un corte muy finito para hacer un... A base de cebolla colorada, ajo, cebolla blanca, pimiento verde. Vamos a poner una cucharadita de maní y luego de eso vamos a colocar picado el camarón y vamos a utilizar un poquito de verde licuado para darle una textura y hacer que esto sea una cosa cremosa dentro de la elaboración, ¿no? ¡Receta en pantalla! ¡Cantada en el aire! ¡Pamance verde con camarón! ¡Y necesitamos un verdecito! ¡Sí! ¡Camaroncito! ¡Sí, sí! ¡Ajo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, pimienta verde! ¡Pimiento verde! ¡Pimiento rojo! ¡Check! ¡Listo! ¡Cebolla colorada! ¡Check! ¡Cilandros! ¡Sí! ¡Salde! ¡Sí! ¡Cominos! ¡Sí, pimienta, sí, aceite para freír! Estos son los ingredientes necesarios para preparar este esmada verde. Pero antes, 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 vamos a continuar con más de la cocina. Cuéntenos. Tenemos ya aquí lo que es para el reprito, cebolla colorada, pimiento rojo, verde, la cebolla, tenemos ajo, el ajo que está acá. Acá tenemos ya precalentado un sartén que tiene una pequeña cantidad de aceite con aceite de achiote. Vamos a colocar acá y vamos a empezar a realizar este reprito. ¡Mucho sabor! Que prácticamente la empanada de verde es riquísima, pero si no le preparamos bien el reprito, no acompañamos bien, no va a generar nada. ¡Sí, nada! Mira, aquí tenemos la parte del reprito. Acá tenemos comino, pimienta, un poco de sal. Vamos a incorporar y vamos a dejar que esto se acaramelice, ¿no? Hay que ir trabajando lentamente, pero tiene que llegar a un punto de acaramelización. Recuerden que el verde que estamos utilizando es un verde tipo dominico, son pequeños, los grandes, los hartones. Esos plátanos no generan mucho gluten cuando uno está amasando y eso prácticamente hace que las empanadas se quiebren y se rompan. Así que mucho ojo con la preparación del día de hoy para que ustedes puedan apreciar prácticamente cómo realizar este proceso. Breve reconocimiento del plátano verde, el barraganete y el dominico. El barraganete son más grandes, como decía Juanito, y tienen las puntitas, son más largas, son en punta. El dominico son más redondeados, son más similares al maqueño. Así, más redondeados la puntita. Ese es el dominico, esa es la clave. Receta empatada, señor Don Martín Quintana, el hombre que le pone el movimiento al viernes, relajado, y dice... Guardito y todos, televidentes, presta atención para estas empanadas de verde con camarón. Necesitamos verde, camarón, pónganle un efecto así de chic. Ajo, pimiento verde, pimiento rojo, cebolla colorada, cilantro, sal, comino, pimienta, y aceite para freír. Mis queridos compañeros, de panes. De panes. En el tema del proceso que vamos a elaborar, plátano cocinado con agua con sal, no le pongas aceite de achiote, grasa o mantequilla, peor el momento que quieres amasar porque vas a tener un problema. No se va a formar ese gluten que se necesita y las empanadas se van a deformar, se van a romper, y eso es clave dentro del proceso, ¿no? Ojo con esa recomendación, entonces, el refrito va suave, luego el camarón irá picadito y sabroso también, irá acompañado de ese refrito. Vamos a dejarlos con muchas pasajeros, hoy hay torta para los cumpleaños, mi querido Juanito. A ver, aquí tenemos una cantidad de verde, un poco de maní y agua del mismo, una cocción del verde. Vamos a licuarle, rapidito para poder explicarles algo interesante dentro de este proceso. Ya, suficiente, nada más. Perfecto. Miren, acá tenemos, Guachito, si nos acompañas, por favor, aquí ya tenemos el refrito que nosotros hemos estado trabajando ya desde hace rato. Vamos a incorporar este verde que está cocido previamente, ¿cierto? Miren. Y vamos a incorporar aquí nuestro camarón que ya tiene picadito, ¿no? Picadito, miren. Camarón picadito. Y vamos a dejarlo cocinar levemente, hay que ver que la cocción no se nos vaya a sobrepasar porque el camarón es muy delicado. Correcto. Esto ya es solamente mezclar, se vaya incorporando un poco y vamos trabajando este proceso, rectificar sal. Recuerden que el camarón a veces, muchas veces se encuentran con sal y es importante que ustedes rectifiquen la sal al final. Recuerden que dentro del proceso, cebolla, tenía un poco de ajo, teníamos pimiento rojo verde, un poco de comino, utilizamos un poquito de cilantro y el camarón listo para el relleno. Acá tenemos el verde, miren, Guachito, vamos para acá, para la mesa. Venga, Sammy Guachito. Vamos a explicarles algo interesante aquí. Miren, aquí lo que vamos a hacer es majar el verde, el verde tiene que estar totalmente suave. Miren, ¿ya? Correcto. Pueden apoyarse, con esto podrían terminar haciendo, ¿no? Pero como para acelerar un poquito el proceso, miren, nosotros utilizamos un bolillo y con el bolillo tenemos que empezar una finura, una finura, por supuesto. Miren, esta parte se vuelve un poco elástica el momento que empezamos nosotros a trabajar, miren. Ok, miren, ¿qué es lo que se consigue con esto? Que la masa se vuelva prácticamente una elasticidad, ¿no? Como una masa de harina. Prácticamente sería eso, miren. Increíble. Ok, miren, ahí estamos. ¡Qué rico! Con el proceso. Y después de estas empanadas las vamos a rellenar, miren, cómo se vuelve la masa. Prácticamente se vuelve como cauchosa, ¿cierto? Súper manejable. Elástico, y ahí se le puede dar la forma para después proceder a envolver y tener unas empanadas espectaculares. Esa es la manera, entonces, usted lo puede ver. Le voy a mostrar, tengo pastel, escríbanos a saboreando arroba tvc.com.c. ¿Sabe por qué? Porque todos los viernes, todos los viernes. Ahí va. Todos los viernes le vamos a estar entregando. La torta, sí señor, la torta, se puede ganar la torta de cumpleaños. ¡En breve! ¡Ahí lo tiene! Ahí está. Una rica y espectacular torta. Ahí lo puede ver. Toda la información, el martes estaremos en el norte de Quito y puede ver en mi cuenta de Instagram. Está toda la información. 098-758-2865. En mi cuenta de Instagram toda la información. Son las tortas del gordo que están para usted con todo el sabor del mundo, mi querido Martincito. Mañana hacemos la vuelta por el norte de Quito. Venga, venga, mexicanita también le dimos, Juanito ya está listo ahí con la fundita plástica y listo. ¡Qué rico se ve! Miren, ya tenemos la masa, miren como que esa masa está súper maleable. Lo que vamos a hacer es darle forma, un plástico nada más para poderle dar forma. Vamos a utilizar un bolillo. Aplazamos suavemente, miren hacia los costados. ¿Quieren que le ayude echando unas de al sartén? Por supuesto, puede ser. A ver, va a freír, Martín. Y seguimos. Para que vean que sí se puede. Y aplazamos de lado y lado para tener uniformidad, ¿no es cierto? Miren, sencillas de hacer las empanadas. Sí te cuesta un poco el tema de majarlas, de conseguir esa elasticidad. Si la consigues únicamente prácticamente con movimientos, ¿no? Mira, colocamos el relleno. Ese relleno está espectacular. Huele, percibe, maní, una pequeña cantidad. Miren, y lo que hacemos es con la misma funda, hacia la parte de acá, y lo que vamos a hacer es cerrarla con nuestros deditos. Cerrarla bien, eso es indispensable para que la empanada no se vaya a abrir. Y miren, con un platito, lo que hacemos es únicamente un pequeño corte y tenemos nuestra empanada. Miren, fija y firme para acá. Exactamente. Entonces, hay que recordarles... Juanito, ahí no se abre, ahí no se abre en el sartén para nada. No, no se van a abrir. Recuerden, por favor, el tema de la masa de los verdes, que hablamos de un tema de un plátano domínico que sea pequeño. Y algo interesante que quiero contarles es que Casa Ecuador está sorteando dos becas, va a regalar dos becas. ¡Guau! Únicamente tienes que entrar a la página de Facebook, entra en la página de Facebook, busca el inserto que tenemos acerca de clases online y cuéntanos por qué serías tú el que quieren ganarte esa beca, ¿no es cierto? Tenemos para dos personas, para que el 12 ya empezamos clases y es importante que ustedes puedan entrar en ese concurso, especialmente si no tienen recursos económicos. Nos gusta eso, nos gusta eso, gran noticia la que acaba de presentar Juanito, me parece espectacular. Así que listo, ¿qué me dijo mi querido jefe? Vamos a marcar una pausa, no se olvide, saboreando arroba tvc.com. Más adelante se vienen los cumpleaños.